En este momento ya concluyó la reunión, estuvo presente el director de administración del seguro social, el director de infraestructura, estuvo el encargado de lo que es el control de hospitalización o de hospitales de la clínica 26 y otros hospitales de la región, estuvo también el particular de Daniel Karam y queremos señalar que se hicieron todos los reclamos por parte del sindicato sobre nuestra clínica 26 y además también sobre la problemática que hemos tenido tanto jubilados, trabajadores y nuestras familias en la atención médica en los distintos hospitales que integran el seguro social, mencionándoles que los jubilados y trabajadores hemos aportado muchísimo recurso económico al seguro social, cada año la aportación ascendía a un millón o mil trescientos millones de pesos para obtener el seguro social y la clínica 26 está en como dato, algo que se le ha prestado al seguro social para dar el servicio a los jubilados y los trabajadores. Esa clínica es originariamente el sindicato mexicano de electricistas compañeros, porque esa clínica antes había servicio médico privado y después los incorporaron al seguro social y fue en préstamo al seguro, por lo tanto de acuerdo al convenio tripartita, quien es responsable de mantener el funcionamiento de esta clínica es el seguro social y lo dice tácticamente en el convenio tripartita firmada por Luz y Fuerza del Seguro Social y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo tanto, lo que hemos llegado al acuerdo en este momento porque ya tenemos el dictamen de protección civil donde dice que si bien es cierto hay un riesgo, dice que también el edificio se puede utilizar para dar los servicios propios de los trabajadores y jubilados. Ellos traen un documento, un dictamen de un DRO que es un ingeniero encargado de hacer estudios del tema estructural de una de las torres, porque son tres torres que componen el complejo de la química 26. Uno dice que trae cierto desnivel, que hay que hacerle mejoras sustanciales para poder mejorar la inclinación que ya se tiene, que sería un trabajo mayor, pero también hay áreas que ya se pueden utilizar sin mayor problema. Lo único que pidieron ellos es de que protección civil también esté en el lugar para ver el día de hoy todo lo que se puede ya abrir y podamos tener funcionando la química 26. Ya hablamos con el Distrito Federal y el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, que ha estado en algunas ocasiones en el sindicato, nos ha dado la seguridad que hoy a las 12 del día, va a estar protección civil en la química 26, van a estar los funcionarios del Seguro Social, va a estar la representación del sindicato mexicano de electricistas y mediante una minuta vamos a poder observar todas las áreas que ya se pueden abrir para funcionamiento para la atención médica de jubilados y trabajadores y nuestras familias del sindicato mexicano de electricistas, compañeros. Esto queda el día de hoy, en esta inspección que se va a hacer con las autoridades, de tal suerte que se establezca el Seguro Social, que a ellos lo que les interesa es que protección civil les firme la minuta donde el acuerdo tripartita no haya riesgo para los trabajadores tanto del Seguro Social como para los derechohabientes que van a estar llegando a la química 26. De antemano, en la plática que tuvimos con la protección civil del DEP, dice, mira, no tiene mayor problema. Hay algunas cosas que tienen que hacer el Seguro Social que han dejado de hacer, que han dejado de hacer ellos. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, han dejado de meter todo el tema, el sistema contra incendios, que hay que meterlo. Tienen que hacer todo el tema de la señalización en las rutas de evacuación, en caso de incendio, en caso de sismo, y que no tienen que estar obstaculizadas las puertas de entrada y salida de emergencia, que no lo tienen. Todo ese trabajo lo tiene que hacer el Seguro Social y en palabras textuales del director o el particular del director dijo, no tenemos problema, hay cuestiones que son administrativas internas, pero no tenemos problema para que hoy mismo se suscriba la minuta de la 26 y se pueda observar qué áreas ya pueden estar abiertas al funcionamiento de todos nosotros, compañeros. Esa es la certidumbre que les damos a ustedes. Hoy quedará, quedará, está la reunión a las 12 en la clínica 26, va a estar gente de protección civil, del Seguro Social y el ESME y hoy tendremos que salir con un acuerdo firmado a las 12 del día para hacerlo circular a todos nuestros compañeros y puedan seguir recibiendo la atención médica en lo que es nuestra clínica, la clínica 26, que es la clínica del sindicato mexicano de nuestros distintas camaradas. Y lo dejamos así muy claro porque todavía el corrillo de nuestros enemigos del sindicato que por todos lados ya se parecen a los de tercer grado, parecen como los perros de allá de mi pueblo, cuando hay fiesta están amarrados, cuando hay madrazos los cuentan, así están estos. Cuando ven que están desesperados porque no levanta su candidato de Televisa, pues le avientan a los de tercer grado, ¿no? Cuando vamos avanzando nosotros empiezan a sacar a sus traidores como Alfredo Ríos y algunos otros, Javier Castro, que le siguen haciendo el trabajo sucio a los que ya tienen sus días contados. Los días contados del PAN es el primero de julio, compañeros. 19 días, 19. Faltan 19 días. Y allá le pusieron una manta muy grande en la ciudad donde le dicen, gracias Chepina por participar. A cooperar a otro lado vos. Y así es, muy claro que en su desesperación tuvo que salir hasta Felito Calderón a hacerle el trabajo sucio. En su desesperación quisieron atacar a Andrés Manuel en el debate del domingo. A estarlo atacando. Dicen que estuvo presente y celebrando López Obrador que estaba militando en el PRI en el 68 y en el 71 cuando apenas iba el primero de trepa. ¿Hasta dónde? Sus mentiras. Y todavía su guerra sucia con Scott. Si ustedes le pusieron atención al debate, ya el INPE había echado para afuera unos spots de la guerra sucia. Ah, pues en el debate los volvieron a poner en cadena nacional sin ponerle quién era el responsable de ese spot. Si a ese tamaño es la desesperación. Saben de antemano que el primero de julio va a perder el PRI, va a perder el PAN y vamos a poder instaurar un gobierno que respete la constitución, las leyes, que reponga luz y fuerza del centro, que reponga a todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas en nuestra actividad, la que siempre hemos hecho. En el sector eléctrico, en nuestra zona de atención, los días contados también los tiene el Suter, los días contados también los tiene CFE, que nuevamente están los escándalos de la corrupción de Alfredo Elías Ayuda. Quedamos también que entregarle el Seguro Social, daba una carpeta de los crímenes industriales. ¿Cómo es posible que el Seguro Social permita que estas compañías contratistas traigan a jovencitos de 16, 17 años y se están matando? No son accidentes, son crímenes industriales. Y hay un responsable, el responsable es Felipe Calderón, el Javier Lozano, el Javier Lozano, el Javier Lozano, el Javier Lozano, son todos estos que están en las instituciones haciendo mal uso del derecho constitucional que otorga nuestro país a estos funcionarios. Pero eso se va a terminar compañeros, lo que les queremos decir a todos es que hay que mantener la firmeza, la unidad, nuestra lucha permanente, la promoción del voto y los que ya están capacitándose para estar como responsables en las propias casillas electorales, tenemos que defender el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, camaradas. Eso es muy claro, les va a ganar. Y en el otro, para informarles, ayer estuvimos en el IFE, en el Instituto Federal Electoral, entregamos un documento y ya salió a respingar el coordinador del PRI, el que está ahí, Francisco Rojas, dice, no, dice, ¿cómo es posible que los ciudadanos quieran meterse a contar los votos? Y eso lo hace el IFE, porque tanto el movimiento 132 se está planteando hacer la contabilidad de los votos. Y es fácil hacerlo. En cada casilla habrá una acta del resultado del escondidio. Simplemente sacar los datos de esa acta y podemos hacer la contabilidad a través de las propias redes sociales y de lo que tenemos nosotros de estructura del sindicato. Esto es simple. Y aquí hay muchísimos compañeros que sí sabemos hacer sumas, compañeros. Hay ingenieros, hay contadores, hay todos lo sabemos. Y no se requiere tener un software sofisticado para hacer la contabilidad. Simplemente anotas los datos. Vamos a subir una página. Nosotros lo están trabajando ahorita con una acta y el resultado para que cada compañero anote cómo salió en esa casilla. Y eso lo podemos estar mandando a nuestra página y estemos haciendo la contabilidad de los votos. ¿Qué dijo Javier Lozano en el caso de la elección del ESP? Había habido fraude en el 2009 sin demostrarlo. Y nos echaron para atrás nuestra elección, nos obligaron a reponer la elección sin que pudieran demostrar lo que ellos decían. Y el problema del ESP no es democracia. Volvimos a hacer la elección, les volvimos a ganar, camaradas. Y hoy tenemos toda la calidad moral para que las elecciones del primero de julio sea así, transparente, de frente a la gente. No con un software que ya lo tienen contratado con el cuñado de Felipe Calderón, el telbrante. Imagínense, dice, no, 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 dice, no, no, la sociedad no puede contar los votos. ¿Cómo no? Sí podemos contar los votos, compañeros. Que sea transparente, no podemos dejar que nos impongan al candidato de Televisa. O que nos impongan a esta señora, a la Argentina. No podemos dejar, compañeros. Yo creo que hay todo un movimiento nacional que dice, ya estamos cansados de esta política neoliberal, ya estamos cansados de toda esa violencia, de todo ese autoritarismo, de esa manipulación de los medios de comunicación. En nuestras manos está cambiar el rumbo del país. Y creo que la mayoría de trabajadores, de jubilados, nuestras familias, tenemos ya muy definido cuál va a ser nuestra actuación el primero de julio. Ya les aguantamos lo más difícil. Hoy hay que mantener la unidad firme, compañeros, para alcanzar la victoria del sindicato mexicano de electricistas, por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Y ya ingresó el documento para que salga el compañero Blas, Miguel Marquez Ríos y los once compañeros que están en el reclusorio oriente. Vamos a darle seguimiento, pero no hay que bajar la guardia, compañeros. Habrá actividades que tengan que convocar los jubilados para seguir apretando a que solucionen el conflicto que ellos generaron. Y lo generó fue el gobierno de Felipe Calderón. Pensando que iban a mejorar. Vimos cómo dejaron sin luz el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hace unos meses. Y ayer el metro, compañeros. Esto fue una falla del suministro de energía eléctrica. Más de 60 mil ciudadanos parados ahí porque falló el sistema eléctrico. ¿Dónde está la empresa de clase mundial? ¿Dónde está? Cuando habíamos tenido falla nosotros, compañeros. Incluso cuando alguna falla, estaban las plantas de emergencia de Nonualco para entrar y mover el metro, para evitar que estuvieran tantas horas sin luz. Así está diseñado. Entran esas plantas de emergencia en Nonualco, no te tardan ni tres minutos para meterlas al sistema y poder hacer que los vagones se muevan a las siguientes estaciones y poder librar a todas estas personas. Esa es la responsabilidad de Felipe Calderón. Que a toda costa quiere seguir entregando el país a las transnacionales. ¿Lo vamos a dejar, camaradas? Calderón tiene sus días contados. El PAN tiene sus días contados. CFE y el Suter tienen sus días contados. Y nosotros a festejar el primero de julio, el regreso del trabajo, la reposición de luz y fuerza del centro en nuestro país, camaradas. Y eso es gracias a la resistencia de jubilados, de trabajadores, de familiares y de todos aquellos que defienden el servicio público de electricidad en nuestro país. Hasta la victoria, compañeros. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva!